Ahora juega Super Astro en tu celular a través de la aplicación VagaTodo. Regístrate, recarga y juega con el astro que te hace millonario desde 500 pesos. Autoriza con juegos. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. Estamos en Cafeterito Noche y para hoy sábado 15 de octubre nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. En funcionamiento las baloteras. Compraturas de listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilidad. Atrévete a ser millonario. Juega a chance millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. 0, 4, 0, 1. Lo verificamos, el ganador aquí está, es el número 0, 4, 0, 1. Todos los apostadores en Manzanares y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. Así tendrás los resultados en la palma de tu mano. También podrás escoger la fecha de la que quieres consultar tus resultados y conocer si eres un feliz ganador. Ingresa ahora mismo al resultado de la lotería.com. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.